El aplauso tiene que ser para los que hacen la universidad. A Humberto Gempen Coronel, que es, él como rector, es la imagen de la CIPAN. Así que Humberto, públicamente, muchas gracias por tus 14 años de vida en esta universidad. Con este emotivo agradecimiento, al igual que a quien fuera el gerente general de esta Casa Superior de Estudios, Humberto Acuña Peralta, el presidente fundador de la Universidad Señor de CIPAN, César Acuña, se sumó al festejo por este 14º aniversario. Nos encontró con cinco programas de maestría y uno de doctorado, con dos acreditaciones internacionales, con un sistema de apoyo y protección a los estudiantes socioeconómicamente vulnerable y que significa un aporte institucional anual de 7 millones de soles, con el paso de la educación a distancia a la virtualidad. Entre otros proyectos de crecimiento académico, como la acreditación internacional y la dotación de mayores laboratorios para sus estudiantes. Con el nacimiento de un parque científico y tecnológico dentro de la universidad y un área de investigación independiente, fortaleciendo con docentes e investigadores. Durante la ceremonia central, la OSS distinguió al arqueólogo Carlos Wester La Torre por sus hallazgos en Chotunachornancap y su trabajo constante en el campo de la investigación arqueológica. Los caminos hay que construirlos, los horizontes hay que alcanzarlos y el futuro hay que soñarlo.